Hola, esta es Laura Vallejo y yo soy Isabel Arango y somos las creadoras y realizadoras de Memoria 36. Memoria 36 es un proyecto audiovisual que nace de la necesidad de recuperar la memoria histórica en el marco del conflicto armado con un énfasis especial en las víctimas que aún no aparecen, que no sabemos dónde están y el drama que viven sus familiares, sus amigos y toda la comunidad en general. Es una oportunidad para abrir los ojos hacia una Colombia que desafortunadamente nosotros no conocemos que conocemos, que no nos ha tocado en cierta medida por los lugares en los que habitamos pero que es una Colombia que los medios no nos muestran y que vemos la necesidad de dar a conocer este tipo de historias para que realmente sepamos qué pasa en el marco de la guerra en nuestro país. Memoria 36 es un proyecto que pretendemos replicar por todo el país, pero el piloto se hizo en el Caquetá donde quisimos contar la historia de Libardo, una persona que llega a su pueblo después de mucho tiempo de haber salido de allí y se dedica a buscar a su mejor amigo, pero nunca lo encuentra. A medida que va pasando el tiempo, las personas dentro del pueblo le van contando la historia de la Escuela del Terror un lugar que los paramilitares cogieron para enseñarle a su gente a picar personas. Los invitamos a que la vean, a que se interesen por esas otras realidades de nuestro país y que seamos pues como un poco críticos frente a lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede suceder en los próximos años en Colombia. Pues ojalá la vean, les guste, estamos en Facebook como Memoria 36, en YouTube también nos pueden encontrar nuestro primer capítulo sale este jueves 21 de abril y cada jueves estará estrenando un nuevo capítulo de la serie. ¡Gracias!